Vale, saltamos hasta aquí. Hasta aquí saltamos. Aquí. A la nave que se aproxima, has entrado en espacio del colectivo Freestyle. Mantén la ruta actual mientras buscamos contrabando. Todo correcto, te damos la bienvenida a la ciudad de Aquila. Aterrizamos en Aquila. Aterrizamos en Aquila. Sí Debería empezar a cobrarte por Quizá en otro Un momento ¿Tendrás el registro? Sin problema ¿El reactor nuevo corre de tu cuenta? ¿Aún lo cubre la garantía de fabricante? Sí ¿Me pasas una factura? ¿Para qué quieres esa chorra? Política de empresa ¿Te la puedo escribir en un blog de notas? Mientras la firmes Por mí como si la presentas en una rebanada de pan ¿Necesitas descargar algo? La autoridad comercial te lo confirma Su kiosco está aquí Espera Por orden del mariscal Daniel Blake Te informo de que hay problemas en Galvan Puede haber gente en peligro Así que es mejor que te apartes Si hay gente en peligro Quiero echar una mano Supongo que eso depende del mariscal La verdad Es que no va bien Estamos en un punto muerto Quizá no nos venga mal Algo de ayuda externa Cuéntate donde pueda verte, mariscal Que todo el mundo se quede frente al edificio ¿Entendido? Si alguien se mueve hacia el edificio Mato a un rehén ¿Vas a decirme tus exigencias en algún momento? Si encuentras a alguien en quien pueda confiar A lo mejor ¿A quién? Ni tú Ni nadie de los comandos Ni nadie de la guardia de la ciudad ¿Y a quién quieres que traiga entonces? Ni se te ocurra acercarte Parece que os vendría bien algo de ayuda No quiero ser maleducado Pero no te conozco Por favor, retrocede Tengo experiencia en este tipo de situaciones ¿Ah, sí? Bueno, al final vas a poder ayudar Algunos de la banda de show Intentaban atracar el banco Pero un guardia les pilló Tomaron de rehénes a todos los que estaban dentro Y ahora montan guardia Para que no les hagamos nada Usan el intercomunicador para hablar Ya tendrían que haber exigido algo No quieren hablar conmigo Dicen que no confían en la autoridad Quieren a alguien neutral En otras palabras No tenían un plan para esto Y están mareando la perdiz Hasta dar con uno Puede que yo les haga entrar en razón Vale, te lo voy a permitir Pero antes Un par de cosas Di lo que haga falta Pero da igual lo que pidan No se lo voy a dar Ni de coña Además Hay vides en juego Así que ve con cuidado Averigua qué quieren Y luego cuéntamelo Espero sinceramente Que sepas lo que haces ¡Eh! Los del banco Envío a alguien para negociar No disparéis Las manos donde pueda verlas Y no intentes nada La seguridad de aquí Es de WhatsApp Vienes a negociar, ¿no? Bueno, si crees que vas a entrar aquí Y hacer que nos rendamos Lo llevas claro Antes de nada Quiero saber a quién me dirijo ¿Cómo te llamas? Eh, soy Jed Jed Bullock Un placer conocerte, Jed Me llamo Lomo Vaya, cuánta educación Bueno, a ver ¿Cómo sé yo que vienes a negociar Directamente con nosotros? Solo quiero hablar, Jed Te doy mi palabra No te conozco ¿Por qué tiene que importarme Lo que digas? Va, en serio Yo solo estoy aquí Para cerciorarme De que nadie es elgarido Bueno Supongo que tienes razón El mariscal y su gente Están deseando arrancar Este problema de raíz Y puede que yo sea Lo único que se interpone Entre ellos y vosotros Fuck Tengo ya ganas De salir de aquí Uf, pero eso sí Si quieres conservar el pellejo Vas a tener que hablar conmigo Entiendo que no te fíes de mí Pero ahora mismo Soy tu única opción ¿Ah, sí? Puede que sea eso Lo que quieres que creamos Para que nos rindamos Nada de lo que digas Me hará cambiar de opinión Así que pasemos a otra cosa La polla Una polla Si no quieres mancharte Las manos de sangre Echale automático, tío Me tendría que haber dejado Espera Puede haber gente en peligro Supongo que eso depende La verdad Quizá no nos venga Quédate donde pueda verte, mariscal Que todo el mundo Se quede frente al edificio ¿Entendido? ¿Cuánto de si alguien Se mueve a que el edificio Amado a un ren? ¿Vas a decirme Tus exigencias En algún momento? Si encuentras a alguien En quien pueda confiar A lo mejor Estos son la tienda Ni tú Ni nadie de los comandos Ni nadie de la guardia De la ciudad Mi marido está dentro Y surge los re Entonces Tengo total confianza Y se te ocurre No quiero ser maleducado Por favor Re ¿Ah, sí? Algunos Tomaron de re Usan el interc... No quieren hablar En otras palabras Dilo que... Además Averigua que... Espero sinceramente Antes de nada Quiero saber A quién me dirijo ¿Cómo te llamas? Soy Jed Jed Bullock Un placer conocerte Jed Me llamo luego Oye, cuánta educación Bueno, a ver ¿Cómo sé yo Que vienes a negociar Directamente con nosotros? Solo quiero ayudar Jed Te doy mi palabra No te conozco ¿Por qué tiene que importarme Lo que digas? Mira, yo... Yo lo único que quiero Es intentar que esto No acabe mal Supongo que es verdad Entiendo que no te fías de mí Pero ahora mismo Soy tu única opción Vale Bien ¡Eh! ¡Con calma! ¿Habrá algo que queráis? ¿Tienes un problema De actitud, no? Más te vale escuchar Queremos un salvoconducto Al espacopuerto Y una nave Dejaremos a los... Después de eso Os diremos por radio Dónde están Y el mariscal y su gente Podrán ir a por ellos Si alguien nos sigue Cuando salgamos de la órbita Empezaremos a matar gente ¿Entendido? Puede llevar el tiempo Puede llevar un tiempo Conseguir una nave ¡Moder! Los comandos de Freestar Tienen naves Nos pueden dar una de las suyas Todo este tema Se ha torcido Se suponía que iba a ser Un golpe rápido Limpio y fácil ¿Sabes? Mantengamos Mantengamos La cabeza fría ¿Vale? Porque mis chicos Se están poniendo nerviosos Ahí dentro No sé cuánto más Podremos aguantar No es tarde Para que esto acabe pacíficamente ¿A qué te refieres? Como muera un solo rey Nos jugarán por asesinato No por robo Y no os lo recomiendo Dejad libres a los prisioneros Si creéis que eso Lo mantiene de vivo Estáis muy equivocados Si os rendéis ahora Antes de que alguien salga herido Os irá mucho mejor De momento no hay heridos Si os rendís ya Puede que el juez Sea benévolo con vosotros Esos rehenes son inocentes No tenéis por qué Meterlos en medio De esta movida Si dais un paso atrás Ya a lo mejor El castigo que os llevéis No será para tanto Me cago en la puta tío No olvides que hay vidas en juego Lo he oído todo Habla muy alto Es señal de fatiga Todo ese miedo y cansancio Están pasando factura No están centrados Eso nos deja en una situación Muy delicada Ya ha pasado el momento De negociar Ya sabes lo que hay que hacer Ya Tienes razón Les has dado una oportunidad A esos chicos Pero ahora tendrán que apechugar El problema es que no nos quitan El ojo de encima Ni a mí Ni a los guardias Si intentamos algo contra ellos Nos verán venir Podría entrar No formo parte De las fuerzas de seguridad Así que igual Les pillas te has prevenido ¿Te ofreces para hacerlo? Tienes agallas De eso no hay duda Pero lo cierto Es que tienes razón Puede que no se lo esperen Veo dos formas De hacer esto Puedes pedir Que te dejen Ver a los rehenes Y Cuando estés dentro Hacer tu jugada Si te das prisa Creo que podrías eliminarles Antes de que puedan reaccionar Pero tendrás que tirar A matar También hay una puerta trasera Su atención se centra En la parte delantera Así que puede que esa No la vigilen tanto Con esta llave La abrirás Dicen que los espacistas Y la flota Nos comen terreno Pero eso lo han dicho siempre Nos quieren meter Vale No, no, no Ok Pero también te voy a decir Vale Vale Yo no he visto a rehenes Se ha acabado Los rehenes están a salvo Me alegra oírlo Esa gente no son solo Ciudadanos del colectivo Freestar Son como familia Todos lo somos En lo que respecta A la banda de show También lloraremos Por ellos Toma Lo tienes más que merecido Los has sacado De un buen atolladero Y demostrado Un valor Fuera de lo común De hecho Tienes madera De comando De Freestar Si te interesa Pásate por la roca Y pregunta por Emma Wilcox Ella se encarga De los nuevos reclutas Nosotros nos encargamos Del resto Me alegro de que haya En busca de una vida mejor Pero hemos acabado así No es justo ¿Vale? Por Forajidos Hasta Esos bandidos De la banda de show Este lugar puede ser muy peligroso Conviene ir bien armado Vale Es que me ha salido Como armamento nuevo Que puedo vender ¿Sabes? Así de repente Bueno ¡Gracias!